Música Sancha está presente, presente en nuestra colegación, congregación Si vivimos en carisma, carisma Si vivimos en carisma, el que mismo no se pendejo Chuu, chuu Música Creciente, Creciente, sus fans se tope, es vende, es vende, es vende, es vende, es vende, es vende, es vende Música 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 ¡Presente! ¡Presente! ¡Chancho está presente! ¡Chancho está presente! ¡Presente! En nuestra combinación, combinación Sí, vivimos el carisma, carisma En el mismo rocillo, ¡Chu! ¡Chu! ¡Chanchi no se aquí! ¡Chanchi no se acá! En el ACO, Sancha, vamos a cantar ¡Chanchi no se aquí! ¡Chanchi no se acá! En el ACO, Sancha, vamos a cantar ¡Presente! ¡Presente! ¡Sancha está presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Sancha está presente! ¡Sancha está presente! ¡Presente! En nuestra congregación, congregación que vivimos el carisma, carisma y el mismo nos vemos. Sancha está presente y en nuestra proberación y vivimos el carisma y el mismo nos vemos. Sancha está presente y aquí, Sancha está presente y allá, vamos a cantar. Sancha está presente y en nuestra congregación, congregación, si vivimos el carisma, carisma que el mismo nos vemos. Sancha está presente y en nuestra congregación, si vivimos el carisma que el mismo nos deja. Sancha está presente y en nuestra congregación, Sancha está presente y en nuestra congregación, Sancha está presente y en nuestra congregación,